Cancionita que me siento por escuela y te dijo rap, tabinita Que hoy, si ahora si vas a ser feliz, por fin conmigo vas a estar Tu amigo, te quiero decir, sabes que ahora si vas a ser feliz Si te voy a ser feliz, por fin conmigo vas a estar Super, te voy a caer, yo te voy a amar, te voy a ser feliz Yo de verdad, te voy a enamorar, sabes que te quiero Que te amo de ti, te quiero tanto, yo te quiero Te amo de verdad, que si te voy a enamorar Pues siempre te voy a querer, de verdad El mundo que de hoy, si por fin vas a ser feliz Amor de ti, te voy a enamorar, te quiero Sabes que te amo, yo te quiero de verdad Es que te quiero tanto, yo te quiero amar, en fin Por ti te voy a amar, te voy a querer, siempre te voy a adorar Si por fin vas a ser feliz conmigo, yo te voy a enamorar Por fin vas a estar conmigo, te voy a enamorar Es que, siento que si, yo siento que si, igual Conmigo vas a estar, super la verdad Que no, que si yo te quiero de verdad Es que conmigo, yo siento que si, yo así te voy a amar Por fin yo te voy a querer, así vas a ser feliz Si por fin vas a ser feliz conmigo, yo te voy a enamorar Te voy a enamorar, te voy a querer, siempre te voy a amar Sabes que te quiero tanto, yo de verdad Yo siento que te quiero tanto, yo siempre te voy a querer Si por fin se sale tanto, yo te voy a amar, te voy a adorar Sabes que te quiero tanto, yo siempre te he amado Y mi padre Sabes que se sale tanto, yo digo que me lo uno deimi Y mi padre Y si perdas lo uno deimos Ahora ponemos aquí en la casa Hasta la parada Y salga Esto